Sin conocerte espero y por esperarte muero Un nuevo color se asoma tarde otoñal Y yo la vivo así Tu baile vive en vuelo Tus trazos ojos el cielo Como yo suspiro el viento Cuento otoñal Y yo te siento así Naranjas caían al suelo Pasan las horas y ahí me desvelo Tiempo de esperar las sombras Tarde que se va Y yo la vivo así Deshoja una brisa Una brisa tiempo Tiempo En mis pies Mis pies de espera Y que si los ves Enrojece La mañana Sin conocerte en vuelo Tu baile vive Te espero 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 Teinté Te espero A donde vas, quédate a casa Yo te puedo dar un poco de amor Un poco de amor Como yo suspiré el viento En la tarde otoñal Y yo te siento así Sin conocerte espero Y por esperarte muero Y yo te siento así Gracias Lucre Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos